Este es como un nuevo formato que quiero hacer, que es como una especie de vlog. No sé si conocen que es como uno va... De lo mismo, sí, puede ser eso. Bienvenidos al vlog de RutaCervecera.com. La idea de este vlog es mostrar todo lo que ocurre tras las cámaras. Es básicamente el lado de la preparación de los distintos episodios. Y por qué vamos a partir hoy día con este vlog, es porque nos llegó una encomienda. Nos llegó este paquete entonces de Amazon. Vamos a proceder a abrirlo. Viene con algunas cosas que obviamente tienen que ver con cerveza y también otras cosas también. Y bueno, por si ustedes no sabían, Amazon ahora tiene este envío que es directo a Chile. Obviamente no son todas las cosas que son las que uno puede comprar por Amazon. Hay que darse el tiempo de navegar, hay que bucear y buscar y todo eso. Entonces voy a proceder aquí a abrir la caja y vamos a ver qué cosas que llegaron acá para la ruta cervecera. Acá viene la encomienda. Entonces, lo primero que pedimos aquí a Amazon es una luz LED. porque la LED que tenemos es bastante fuerte, muy potente. Entonces nos ha pasado que de hecho el episodio que estrenamos el LED, nuestros entrevistados estaban con la luz encima. Entonces, aquí nos fuimos a un extremo, entonces pedimos un LED más pequeño, con menos potencia. Entonces vamos a ver si con esto vamos a poder, digamos, iluminar mejor a nuestros entrevistados y sin molestarlo tanto. Esto nos costó 9 dólares, nada más, 9 como y tanto. Casi 10 dólares. De ahí vamos a poner el link. Esto es, bueno, esto ya no tiene mucho que ver con la ruta cervecera, pero sí, quizá lo podríamos utilizar más adelante, no sé, nunca se sabe. Y esto es básicamente un receptor de Bluetooth. Entonces esto sirve para conectar un cable de audio, por ejemplo, a unos parlantes, una radio, lo que sea, que tenga entrada auxiliar. Puede ser un auto también. Y esto entonces puede recibir señales de Bluetooth y la idea es, por ejemplo, desde el celular poder escuchar música o transmitir cualquier cosa. Aquí tenemos unos audífonos, unos audífonos Bluetooth, como por ejemplo, hacer ejercicio, usar el día de correr y todo eso, que es bastante interesante y es necesario hacer cuando uno quizás toma tantas cervezas como la que tomamos nosotros, ¿cierto? Esto nos costó 30 dólares y esto nos costó 20 dólares. Todo esto va a estar riqueado después del video. Este es un estuche que sirve para echar aquí dentro de la cámara. Obviamente no lo puedo mostrar porque la idea es que se usa con la cámara que estamos, con la cual estamos organizando. Pero básicamente la idea es que con este estuche uno pueda proteger la cámara y eso es porque la idea es moverse dentro de los eventos cerveceros, obviamente, con algo bien práctico y para eso tenemos, por ejemplo, este bolso. Cualquier bolso puede servir, ¿cierto? Entonces, podría ser también una mochila. Una mochila es poco práctico porque supone que con la mochila ustedes pueden molestar a las personas y todo eso. Entonces la idea es, como este es un bolso común y corriente pequeño, echar aquí adentro la cámara y para que la cámara no se dañe, tenemos entonces este proyector. Este costó 10 dólares. Y acá tenemos un trípode. Este es, obviamente, cuando uno empieza a filmar, tener cámara y todo eso, se empieza a llenar, digamos, de diferentes dispositivos y cosas, accesorios varios para la cámara. En este caso este es un trípode que permite, no sé si se alcanza a ver en la cámara, permite entonces poner la cámara en cualquier posición. Poder también, por ejemplo, colgar la cámara, no sé, ponerla en una silla. Esas piezas que están ahí son totalmente flexibles. Entonces nosotros teníamos un pequeño trípode, desde hace mucho tiempo atrás, para el celular. Porque si ustedes no sabían, nosotros en los primeros episodios de La Ruta a Cero, la grabábamos con nuestro celular. Entonces aquí teníamos un pequeño trípode que es donde básicamente la idea era hacer lo mismo, pero esto no nos sirve, ¿cierto? Con la cámara que es un poco más grande. Esto también lo podríamos revisar más adelante. Pero la idea de esto es que sea mucho más práctico andar trayendo, digamos, la cámara. Esto creo que salió como 40 o algo así, 45. Y lo último, y esto puede ser bastante interesante para algunos de ustedes, A ver, tenemos un libro, un libro cervecero que se llama The Signing Great Beers, de Ray Daniels. Bueno, este libro contiene un montón de información para la gente que quiere empezar a hacer cerveza. Y eso es porque, bueno, nosotros lo tenemos, porque básicamente dentro de las cosas que pretendemos hacer, un poco más adelante, que en el mediano plazo, es empezar a hacer cerveza. Eso va a estar muy interesante y para eso nos vamos a apoyar de este libro y otros libros también. Por internet nada más en este libro creo que sale como, no sé, le va a haber como unos 16 dólares. No es muy caro, menos de 20 dólares, es decir, 10 mil pesos. Y bueno, ahí después les vamos a mostrar todo el total del envío y todo eso, con el detalle, un pantallazo. Pero no sale tan caro, pero bueno, por Amazon hay que tener tarjeta de crédito y todo eso. Pero si ustedes quisieran comprar buenos libros, podemos linkear un sitio. Hay un sitio chileno que se llama BeerStore.cl, BeerStore.cl que también trae libros. Muchos libros están en inglés, pero hay también libros en español. Un stock muy limitado, pero también ahí les recomendamos, si quieren comprar libros cerveceros, ya sea para conocer más la lectura de la cerveza o cómo empezar a hacer su propia cerveza, etc. deberían visitar ese sitio. Entonces con eso terminamos nuestro, aquí ya no queda nada más. Entonces con esto ya hemos terminado la revisión de esta encomienda y vamos a proceder a nuestra siguiente actividad. Porque básicamente hoy día coincide de que, bueno, se nos ocurrirá hacer un nuevo concurso. Y tenemos los premios y típicamente lo que nosotros hacemos es promocionar el concurso, publicarlo. Y para eso entonces necesitamos sacar un par de fotos de los premios y luego publicarlos en Facebook. O sea, todo este gorrito es de la cerveza sublime, cervecería sublime. Esto nos regaló Peter de Daily Beer, que le mandamos un saludo. Vamos al concurso. Bueno, y acá estamos con el nuevo trípode, que es bastante cómodo y práctico de mantener aquí la cámara. Y ahora lo que voy a proceder a hacer es a sacarle fotos al premio de nuestro nuevo concurso, que tiene que ver con la cervecería Stone, que la visitamos y recorrimos. Bueno, ahí hicimos un tour, un tour por la cervecería. Y todo eso va a salir en un próximo episodio que vamos a grabar muy pronto, en pocos días más. Y debido a eso tenemos este concurso. Entonces aquí tenemos algunos souvenirs en relación a la cervecería Stone. Entonces aquí tenemos un libro que se llama Guía completa a las San Diego Brewers, de Brandon Hernández. Pero está bastante práctico porque aquí tenemos más de 130 cervecerías del área de San Diego. Aparecen los puntajes que le dan en este mismo libro. Los estilos de cerveza, por ejemplo, producidos, etcétera, etcétera. Entonces este va a ser premio número uno. En realidad vamos a tomar un solo pack, porque así es mucho más fácil hacer el concurso. Acá tenemos dos vasos. Estos son, si ustedes se fijan, están bastante bonitos estos vasos con el logotipo de Stone. Esto es muy interesante para los coleccionistas. Estos vasos son, obviamente aquí no es difícil conseguirlo. Esto lo regalaban. A mí me lo regalaron después del tour. Y de hecho yo pedí un segundo vaso. Porque el tour, digamos, venía con una degustación también de cerveza Stone. Todo eso va a ser en el episodio de Stone. Pero después venía el vaso de regalo. Entonces como a mí me lo regalaron, yo también he decidido regalarlo en este concurso. Y vienen dos. Entonces tenemos dos. Y aquí tenemos dos stickers de Stone. Estos son muy simpáticos estos stickers de Stone Brewing. ¿Cierto? Estos me gustaron un dólar cada uno. Así que estos van a ser los premios del concurso. Y voy a empezar ahora a cerrarles fotos. Bueno, listas las fotos. Y ahora a pasarla al computador y a publicar el concurso. Bueno, aquí ya publicamos el nuevo concurso. Ahí está la foto. Y tenemos ya varios concursantes. Básicamente la idea era compartir el post. Y comentar el post también. Diciendo desde cuándo siguen a rotaceresero.com Bueno, estamos acá en un curso de análisis sensorial. Estamos acá esperando al profe. Acá están algunos de los compañeros del curso. No sé si se quieren presentar. Hola, hola. Mi nombre es Krypton. Produzco productos de cerveza. Con la cerveza Elia Santos. Estamos iniciando. Entonces venimos a aprender un poco. Esperando tirar para arriba todo lo que es la cerveza excepcional. ¿De dónde la cerveza? De la Florida. Mira, por el momento estamos iniciando con... Con un cliente sacándola a bares. Y que por ahora compra directa, ¿no? Hola, mi nombre es Walter. También hago cerveza. En Algarrobo, sí. Estamos allá produciendo cerveza. Ya llevamos un par de meses con tres estilos diferentes. Y ahí estamos. Venimos al curso hoy día a aprender más sobre cerveza. ¿Y cómo se llama cervecería? Cervecería Sanse. ¿También está en Facebook? Sí, en Facebook, en las redes sociales estamos ahí. Y armando también la página. También Franco es parte de la cervecería. De la cervecería. Ah, qué bueno. Bueno, aquí estamos esperando al profe. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Lo sé, porque yo creo que sí. Yo creo que anda comprando algo. Algo que falta. Aquí usamos. Bueno, y finalmente no hubo clase. así que tuvimos que venir acá a seguir, tuvimos que igual venir a estudiar, tuvimos que estudiar a La Fulana, un local que está en Camen, así que estamos estudiando, estamos con una Pudú, estamos tomando una Pudú Irish, no sé, ¿qué les pareció la Pudú? Buena cerveza, muy cremosa en shop, buen gusto también en boca, buena cerveza Pudú, yo no la había probado, así que solo había conocido su planta, así que ahora probé la cerveza, muy buena cerveza. Muy buen color, caramelo, espuma bien cremosa, persistente y deja un buen retrogusto en la boca, así que buena la cerveza Pudú. Veníamos por La Favre, pero no sacó todo, dicen, tuvo buena aceptación, así que bien, menos mal, nuevo clase. Salud. Así, acá termina el vlog de hoy. Salud. Salud.